El pasado domingo se terminó por vivir las series de promoción que definieron a los equipos que van a estar la próxima temporada de la Free Fire League. Así es, muchachos de locos, y si te lo perdiste, no te preocupes que te lo voy a explicar en un minuto. Así que toma asiento, yo soy Alan Quintana y esto es la Free Fire League en corto. En el cuno norte, Six Karma mostró una faceta de total dominio con 43 puntos que lo dejaban en la primera posición de la general. Sin embargo, Fantasy Gaming, quien no tuvo el mejor comienzo, remontó en el tercer mapa con 24 puntos para igualar el resultado de Six Karma y cerrar la mitad de la jornada en la segunda posición. Parece que los mapas del sur favorecieron más a los equipos del norte. Ya no se robó el protagonismo en una lucha clara y constante en contra de Skullcracker por el ascenso en la segunda posición. Alan jugó un papel fundamental para que Six Karma pudiera mantener su cupo en la Free Fire League, ya que cerró con 14 eliminaciones, siendo el más letal de toda la jornada, además de sellar la clasificación a la ola verde con 7 eliminaciones en el cuarto mapa. Contra las mismas estadísticas, Six Karma mantuvo su cupo en la Free Fire League con 92 puntos, seguido de un recién ascendido Llanos en su segunda posición con 74 puntos. Skullcracker queda en la tercera posición con 64 puntos. Incubus en cuarta posición con 62 puntos. Fantasy en la quinta posición con 59 puntos. Y cerrando el top 6, C-Sur con 57 puntos. Acabada entonces la serie de promoción, ahora sí daríamos por concluido la temporada de apertura 2022 de la Free Fire League oficialmente. Pero ey, 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 no te pongas triste que se viene la fiesta grande la Free Fire World Series está a la vuelta de la esquina donde dos equipos latinoamericanos buscarán alcanzar la gloria. No te lo puedes terminar por perder y acompáñanos a través de los canales oficiales de Free Fire Latam. Yo soy Alan Quintana y nos estamos viendo entonces en los campos de batalla Voy ya Voy ya